Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Miguel Méndez. Bienvenidos a este video. Bueno, pues si estás viendo este video, significa que estás buscando la manera de recuperar tu cabello. Vamos a ver, técnicamente no existe una manera de recuperar tu cabello. No es cierto. Diles que no es cierto. ¿Por qué? Porque el cabello es un elemento no renovable. Esto quiere decir que una vez que se perdió, no hay manera de recuperarlo, pero vamos a desarrollar un poquito más el tema. El hecho de perder cabello puede ser por diversos motivos. El motivo general más frecuente puede ser el estrés. Todos sabemos que cuando estamos en periodos donde estamos sometidos a cargas de trabajo extenuantes, donde a lo mejor no estamos comiendo de la manera correcta, no estamos durmiendo bien, tal vez tenemos algún problema en nuestro trabajo o familiar o en general. Algo que nos produce demasiado estrés, ansiedad, es muy común que el cabello se caiga. Que se caiga más de lo normal. ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgracia! El cabello se cae todos los días. Todos los días podemos llegar a perder en promedio 80, 100 cabellos. Hay gente que pierde más, hay gente que pierde menos, pero todos perdemos cabello diario porque el cabello tiene ciclos. Tiene ciclos donde crece, ciclos donde se mantiene, ciertas semanas, ciertos meses, ciclos donde se cae de manera inevitable. Y no quiere decir que sea un problema de calvicie ni que esté pasando algo malo. El cabello tiene que recambiarse y renovarse por cabello nuevo. Ahora, cuando ocurren estos factores como el estrés, es más rápido los ciclos en los que se cae el cabello y duran menos los ciclos que tenemos de manera natural en los que el cabello permanece o nace. Entonces, podemos ver cambios notorios, disminución de volumen, que se expone más la piel y simplemente, pues, al hacer nuestras actividades diarias nos damos cuenta. En la computadora al trabajar, constantemente podemos ver cómo se está cayendo cabello. Cuando te levantas y en la almohada puedes ver que se acumula y antes a lo mejor no te dabas cuenta, entonces esto te llama la atención. También, al bañarte, se suele acumular en la regadera, a veces mechones de cabello y esto, pues, bueno, generalmente nos alarma mucho. Vaya, eso explica muchas cosas. Este tipo de causas que repercuten en el cabello, pues, suelen ser transitorias, así como esta pérdida exagerada de cabello y generalmente no es una pérdida definitiva. Es decir, se aceleran las etapas de caída de cabello, pero inevitablemente es cabello que va a volver a crecer. El problema resuelto. Ahora, si bien es cierto que una vez que se te cae el cabello de manera excesiva por cualquiera de estos síntomas, esto va a tomar tiempo. Generalmente no vamos a volver a ver, pues, el volumen, la cobertura que teníamos de manera natural en un mes o en dos meses. Son procesos que a veces suelen tardar incluso seis meses, ocho meses o un año en recuperarlo por completo. Factores como el estrés, factores como enfermedades, como últimamente la enfermedad del COVID que se asocia demasiado a pérdida de cabello acelerada, si bien recibirás su tratamiento y te recuperas de la enfermedad, el cabello tarda más tiempo en recuperarse. Es un órgano muy, muy sensible a todo este tipo de cambios. Entonces, si bien este es el tipo de pérdida de cabello más común por estrés, por alimentación, por enfermedades, por infecciones, generalmente es una pérdida reversible. Vamos a volver a recuperar este cabello con el paso del tiempo. Pero entonces, ¿se recupera o no se recupera el cabello? Es que en realidad este cabello nunca se ha perdido. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Simplemente duró más tiempo sus etapas de caída, pero no tiene algún grado de afectación. No pasó por un tema patológico o fuera de lo normal, entonces simplemente se aceleró la pérdida, pero es cabello que se va a recuperar. Ahora, diferente de ello, cuando algún paciente, sobre todo hombres, pero también puede ocurrir en menor porcentaje en mujeres, tienen alguna enfermedad, alguna condición, como lo es la alopecia o la calvicie androgenética, bueno, pues este sí es un proceso que va a ir afectando poco a poco de manera gradual el cabello. Primero va a notar el paciente cambios como adelgazamiento y va a llegar incluso al punto en el que va a haber pérdida o caída de cabello. ¿Te das cuenta de lo que significa? Sí, pero dilo tú primero. Cuando este cabello ya se cayó o ya se perdió, no hay manera de recuperarlo. Estrictamente, la única forma de volver a cubrir esa área con cabello pudiera ser con la opción del microinjerto de cabello. Pero bueno, estrictamente si lo analizamos, al hacerte tú un injerto de cabello, no estás recuperando el cabello en esa zona, estás cambiando de lugar cabello que tienes en otra área para que se cubra la zona que queremos o nos interesa más. Pero incluso eso significa que el área de atrás en donde estuvo ese cabello se va a quedar sin cabello. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Obviamente lo vamos a hacer con una técnica para que se pueda disimular, se pueda esconder muy bien en la parte de atrás, pero realmente no existe este concepto de recuperar el cabello. Si bien a veces se utiliza para obtener ciertos beneficios en tratamientos, en productos, este concepto de recupera tu cabello no existe. Lo que sí existe es cuando hemos pasado por etapas, ya sea de estrés o incluso producidas por la propia calvicie o alopecia androgenética y son etapas iniciales, si en ese momento lo atacamos con un tratamiento, seguramente vamos a poder detener el proceso que tenemos destinado y áreas que ya se veían con cambios, con menos volumen, con menos cobertura, sí van a mejorar. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, por poner un ejemplo, puede ser un paciente que ha visto con el paso de algunos meses que zonas como acá atrás, la coronilla, se ve muy despoblado, ¿no? Así es como lo ven o como la gente a veces se lo hace saber. Oye, ya te estás quedando pelón, ya te está cayendo, ya se te ve toda la piel, toda la cabeza. Si en ese momento el paciente comienza a utilizar tratamientos, combinaciones de lociones, shampoos, pastillas, etcétera, puede ser que en los próximos seis meses, ocho meses o un año, esa área el paciente la vuelva a ver cubierta. Sí se puede volver a recuperar volumen que ya no lo sentía el paciente y una mejor cobertura. ¡Gracias, Espíritus del cielo! Y entonces, él mismo y otras personas van a ver cómo esa zona se vuelve a cubrir. Esto generalmente lo asociamos con que, ¡ah! entonces tomó un tratamiento que le hizo recuperar su cabello. Estrictamente no es posible, pero lo que sucedió fue lo siguiente. El paciente aún no había perdido cabello. El cabello que siempre tuvo pasó por una etapa inicial. Antes de la pérdida, el cabello primero se adelgaza y después de adelgazarse se hace más pequeño o miniatura. Entonces, si el paciente comienza a utilizar tratamientos cuando está en esa etapa, en la que el cabello está muy delgado y tal vez un poco más pequeño de lo normal, pero no se ha caído, el tratamiento en muchos pacientes puede lograr que se vuelva a engrosar, que pueda volver a crecer incluso un poco más o a una rapidez mucho más parecido a lo que era de manera original. ¿Y qué pasa? Que entonces áreas donde ya se veía aparentemente despoblado, se vuelve a ver más oscuro, vuelve a adquirir volumen, claramente pues es el beneficio que estamos buscando, pero lo que sucedió fue que el cabello que tuvo y pasó por una etapa de adelgazamiento vuelve a engrosarse por sí mismo gracias al tratamiento y regresa a dar una mejor cobertura. ¡Qué buena onda! Entonces, por eso de repente existe esta creencia de que algunos tratamientos como minoxidil, como los propios medicamentos vía oral, soluciones naturales como shampoos, como lociones, como aceites, van a poder hacer que el paciente recupere su cabello. Entonces, bueno, estrictamente la idea es mejorar, como sea, ¿no? Si estamos en las etapas iniciales, se pueden llevar los esquemas de tratamiento que en la mayoría de los casos nos van a ayudar a esto, a que vuelva a verse mejor cubierto y con más volumen. Entonces, bueno, sabemos que existen diferentes tratamientos con los cuales vamos a poder lograr, si bien no recuperar cabello, mejorar el cabello que tenemos actualmente para que no se adelgace más, para que no se caiga y al contrario, para que se haga más fuerte y más grueso. En general, pues hemos hablado de tratamientos como por ejemplo el minoxidil, que les vamos a dejar aquí el link de un video que tenemos, pues muy interesante, que habla sobre este tema, sobre el minoxidil realmente cuáles son los efectos, los beneficios que tiene, lo que no hace y que entonces, bueno, pues es importante saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, el minoxidil es uno de los principales tratamientos que nos van a ayudar al mantenimiento y a la prevención de temas como adelgazamiento y pérdida de cabello. En segundo lugar, tenemos también medicamentos vía oral. Tenemos también un video en el que estamos platicando sobre el finasteride, el dutasteride, que son pues los tratamientos clave para poder ayudar de manera farmacológica a que pues esta tendencia de adelgazamiento y pérdida de cabello pueda ser lo menos posible, podamos de, no detenerla tal vez, pero sí hacer que sea un proceso mucho más largo y mucho más controlado. Alrededor del finasteride y dutasteride existen diferentes temas o dudas como si produce disfunción eréctil, si me va a producir alteraciones en la líbido. Entonces, pues bueno, si tienes dudas respecto a ello, te invito a que veas también este video sobre finasteride y dutasteride donde platicamos de ello. ¿A quién le pasa? ¿A quién no? ¿Qué probabilidades de que te suceda? Si me conviene entonces o no tomar el medicamento porque, pues, ¿qué vale más que tenga yo esos efectos secundarios y mucho pelo? O, pues a lo mejor pierdo mi pelo, pero me la paso súper bien y estoy muy a gusto conmigo y con la vida. Bueno, pues es muy importante saber sobre de ello, así que también les dejamos un video al respecto. Existen shampoos que a diferencia de muchos shampoos comerciales que se venden como anticaída, antigrasa, realmente sí funcionan. Los tratamientos que, pues, se pueden conseguir en cualquier tipo de tienda, de autoservicio, pues generalmente son productos que tienen sustancias nocivas para la piel y para el cabello, como parabenos, como sulfatos, que, bueno, pues a la larga son detergentes, así como el detergente que utilizamos para lavar la ropa, a veces contienen ese mismo tipo de sustancias, estos shampoos que compramos para ponernos en nuestro cabello. Entonces, a veces nosotros mismos sin saberlo estamos contribuyendo a que se adelgace y a que se caiga y a que lo perdamos. Así que es importante también saber que debemos de tener, pues, un cuidado y una limpieza diario del cabello y de la piel, sí, pero con los productos correctos. Así que existen shampoos que son dermatológicos que nos ayudan a controlar el exceso de grasa y que nos ayudan a controlar la caída excesiva de cabello. Existen también suplementos alimenticios. Se escucha hablar de la biotina, del zinc, de los aminoácidos. Existen diferentes opciones que en estricta teoría deberíamos de adquirirlos de manera diaria con una alimentación balanceada, completa. Por supuesto que no todo el tiempo podemos estar comiendo bien a las horas correctas de manera balanceada que siempre vamos a querer darnos por ahí algunos gustos. Está muy bien, pero entonces si estamos en este riel de cuidar nuestro cabello, nuestra salud, pues, podemos tener el apoyo de suplementos alimenticios que al final de cuentas pues, nos van a dar estos nutrientes aminoácidos, vitaminas, minerales, omegas, que a lo mejor no estamos adquiriendo en la dieta. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Entonces, la combinación de todos estos tratamientos, generalmente a base de una loción, de shampoos dermatológicos, de medicamentos vía oral, de suplementos alimenticios, son los que van a poder hacer que cambios que se han presentado ya en el cabello, podamos revertir un poco el proceso si es que estamos en las etapas iniciales o por lo menos nos van a dar el beneficio de que, pues, el proceso que cada quien tenga destinado a sucederle a su cabello no va a ocurrir rápido. sabemos que un proceso de adelgazamiento y pérdida de cabello puede ocurrir tan rápido como en el periodo de un año en el que una zona se veía bien poblada, bien densa y un año después ya está despoblada incluso, pero además con mucho adelgazamiento. O puede ser un proceso muy lento y muy gradual. Hay gente que se da cuenta que ya tiene la línea frontal o las entradas muy pronunciadas cuando ya pasaron 10 años y ve una foto de su graduación. Entonces, la manera en la que podemos nosotros prevenir para que esto se detenga lo más que se pueda o ocurra de manera más gradual es con los tratamientos. Solo los dejo con los tratamientos no son mágicos, requieren su proceso. A veces los pacientes esperan una solución mágica, definitiva que se use una sola vez y que nos ayude a revertir y detener todo el proceso y cuando se encuentran con que los medicamentos tienen sus condiciones no se deben de suspender se tienen que usar todos los días de manera muy constante muy estricta pues a veces les genera un poco de incomodidad porque pues así somos buscamos obtener el mayor beneficio al menor costo lo más rápido posible desgraciadamente para el tema del cabello esto no existe así que no lleguemos al punto en el que perdamos el cabello porque no hay manera de recuperarlo ahí si te agarró si les gustó este video los invito a que conozcan el resto de nuestros videos pueden visitar nuestras redes sociales tenemos diferentes temas tenemos un sitio en facebook tenemos en instagram también tenemos el sitio web www.implantica.mx donde van a encontrar diferentes videos con diferentes temas testimonios experiencias de gente que habla sobre lo que hemos hecho así que los invito a que visiten toda esta información pueden acercarse también a nosotros para valorar su caso en línea vía whatsapp vamos a dejar también el número nos pueden mandar fotografías de la zona que les gustaría mejorar con injerto les vamos a dar cuál es la información cuál es una propuesta para su caso en particular el presupuesto el presupuesto es personalizado puede ir desde 50 mil hasta 80 mil pesos generalmente pero bueno para averiguar cuál es en tu caso el presupuesto tendrás que enviarnos fotos y sobre de ello vamos a ir trabajando pues en general esto es lo que les podría comentar sobre el tema de recuperar su cabello así que como siempre lo más importante va a ser estar muy bien informados para que puedan seguir informados los invito a que se suscriban a este canal que le den clic a la campanita que les va a avisar cuando subamos nuevo contenido saludos y los veo muy pronto y los veo muy pronto y los veo muy pronto